Gracias Seguimos ahí Este tema se titula Clase Social Dice eso Dice eso Así es que a noces en el enemigo Y son gente No se puede acertar Y un padre de repente Cuando se pasa Y un padre de repente Y que siempre me existe Luz de cara y tu cabeza Y yo te llamo Y voy a estar en tu sociedad Y yo me traigo y te llamo Y yo 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 te llamo Grite de la vida, grite del hombre descrito Cuando se va a pasar Y eso se para el amor, si algo siente Pero existe la vida, otra vez ¡Felicidades! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no.